qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de gng esta vez me voy a enfocar en juegos que creo que no tienen el amor que se merecen es mi lista de cinco juegos que creo que están muy infravalorados tengo que ser sincero no me fijé si estos juegos están disponibles están a la venta o son baratos la verdad solamente son juegos que quiero compartir para que ustedes si tienen la oportunidad quizá no de comprarlos pero si de jugarlos les den una oportunidad ya que son juegos muy buenos que desde que salieron no he visto que haya tenido el apogeo que otros juegos han tenido y dicho eso vamos a empezar mi número 5 es maestar maestar es un juego súper sencillito en el cual tomamos el papel de geishas y vamos a estar jugando cartas en dos secciones ya sea nuestra sección de promoción o nuestra sección de clientes dependiendo cómo juegues la carta vas a estar haciendo habilidades especiales vas a estar aumentando tu carisma por así decirlo para atraer clientes y al mismo tiempo tienes que estar viendo lo que hacen los demás oponentes porque tratas de estarles estropeando el plan vamos a jugar por tres rondas y en cada ronda se va a puntuar de acuerdo a los clientes que hayas tenido cuántos puntos te dan entonces si descuidas a los demás jugadores puede que se lleven a los clientes que te dan muchísimo más prestigio así que debes de ser muy cuidadoso y es un juego de seiji canai así que ya te has de imaginar es un juego muy chiquito no tiene muchas cartas y se juega muy rápido y es muy padre en el número 4 tengo un juego que estuve cazando por muchísimo tiempo y la verdad es que estaba un poquito caro no no lo pude comprar hasta que ya lo encontré con algo de descuento estoy hablando de sentiente sentiente es un juego es un ser colecho más que nada en el cual vas a tirar dados y vas a estar intentando juntar cartas las cartas las vas a estar juntando y cada una tiene habilidades de cómo puntúa al mismo tiempo va a afectar esos daditos que tienes ahí ya que en tu tablero los vas a estar poniendo y vas a estar modificando los valores de los dados las cartas van a puntuar si se cumplen ciertas condiciones con los dados que tienen a la izquierda y a la derecha entonces es un juego que se siente como un desafío tienes que estar esté pensando si la carta que quieres porque ayuda al set que estás coleccionando en verdad ayuda al tablero que tienes porque a lo mejor te mueve los dados y tus demás cartas ya no van a puntuar entonces siempre está esa decisión y al mismo tiempo tienes un pequeño área control en la selección de cartas para poder tomar los tokens con los cuales vas a puntuar todavía más el tipo del set que estás coleccionando así que son varias cosas que tienes que tener en cuenta el set collection que estás armando tu tablero para no fregarte tú mismo moviendo dados a números que no te sirven y finalmente el área control de arriba para poder llevarte los tokens que quieres de acuerdo a las cartas que estás juntando el número 3 es un juego que no entiendo por qué no tuvo tanto cariño como su predecesor estoy hablando de Energy Empire si conoces el juego sabes que Energy Empire está basado en el universo de Manhattan Project es decir el mismo arte y comparten ciertas mecánicas que se parecen un poquito aunque no es el mismo diseñador en Energy Empire vas a tomar el cargo de una nación y vas a estar tomando decisiones para su desarrollo que te van a afectar climáticamente cada jugador tiene que estar pendiente de su clima es decir algunos edificios te van a estar contaminando el aire otros te van a deforestar vas a explotar el petróleo y otros más te van a contaminar el agua al mismo tiempo vas a estar consiguiendo daditos de recursos que van a determinar qué tanto contaminas vas a tener que lidiar con crisis globales que van a estar afectando a todos los jugadores y no debes de descuidar el desarrollo de tu nación ya que es lo que te va a dar puntos al final del juego también desde luego un enfoque del juego es que mantengas tu ambiente limpio para que puedas sumar muchos puntos y al mismo tiempo los valores de producción de este juego son muy altos si jugaste en Manhattan Project este juego tiene algunos trabajadorcitos de cartón pero es un cartón grueso así que ni siquiera extrañas a los meeples y muchos de los recursos la verdad están representados de manera increíble por ejemplo los barrilitos de petróleo son inclusive de metal entonces es un juego muy sólido que si la verdad si tienen oportunidad de jugarlo puede que les guste muchísimo más que de Manhattan Project o si no al menos va a estar en el mismo nivel es muy buenísimo y se los recomiendo en el número 2 es un juego que ha pasado por debajo del radar y se me hace rarísimo ya que es de un gran diseñador es de uber rosenberg yo creo que es su juego más rápido dejando de lado patchwork estoy hablando de la ruta del vidrio en la ruta del vidrio vas a tener todo lo que esperas de un juego de uber rosenberg estrategia estar armando cierto tipo de civilización medieval a las árboles para poner edificios y estar armando tu propia islita una de las principales mecánicas de la ruta del vidrio y lo que lo hace muy bueno para mí es el hecho de cómo maneja los recursos tienes un rondel que vas a estar girando dependiendo de cuáles gastes cuáles obtengas y eso va a ir determinando el número de recursos que tienes entonces de repente quieres obtener no sé arena pero va a costar que pierdas ladrillo tienes que estar haciendo ese balance de recursos y darle prioridad a lo que necesitas lo que vas a ocupar lo cual a veces también se puede estropear porque para poder hacer acciones necesitas jugar una carta sin embargo las cartas tienen dos formas una forma que es muchísimo más fuerte en el cual vas a poder hacer dos acciones pero tú cuando juegas una carta si los demás jugadores escogieron esa carta para jugar tristemente nada más vas a poder hacer la mitad de las acciones pero el otro jugador va a poder hacer una acción gratis por así decirlo lo cual se vuelve muy padre porque tienes que estar pensando de quiero hacer esto pero lo mejor no sé aldo también quiere hacer esa acción si la juego aldo me va a quitar la mitad de las acciones que quiero o de repente te la juegan y tienes que jugar y revelar que tenías esa carta y eso te saca del orden de la forma en que querías hacer las cosas puede ser un poquito caótico sin embargo es muy estratégico y al mismo tiempo es muy rápido es como mencionó es uno de los juegos más rápidos de uber rosenberg y la verdad si quieres tener una experiencia de uber rosenberg y no tienes todo el tiempo necesario te recomiendo muchísimo la ruta del vídeo y en el número uno voy a poner a uno de los juegos económicos que más he disfrutado en los últimos años y la verdad no está recibiendo el amor que merece este juego estoy hablando de clans of caledonia en clans of caledonia vas a estar a cargo de alguno de los clanes escoceses y vas a estar desarrollando tu industria dependiendo de lo que decidas construir vas a poder desarrollarte en diferentes cosas si produces leche vas a poder hacer queso si produces trigo puedes decidir entre hacer cerveza o hacer pan y todo esto va expandiéndote en el tablero tienes que tener cuidado porque hay formas de puntuar dependiendo de cómo te expandas al mismo tiempo tienes que vas compitiendo por órdenes o con los demás jugadores para cumplirlas y ganar puntos y ganar dinero y todo este mecanismo se termina de aterrizar por medio de un mercado en el cual los jugadores van a estar afectando constantemente mientras más vendan menos va a costar el producto porque hay hay más para de dónde obtenerlo mientras más compren más escaso se vuelve y muchísimo más caro está el producto entonces no nada más estás cuidando tu tablero lo que están haciendo los jugadores también estás midiendo el mercado para saber en qué momento comprar o en qué momento inclusive te conviene vender la leche que tenías ahí de sobra es un jueguito muy estratégico la caja no está tan grande debería estar un poquito más grande para que todos los componentes que pan sin sin problema sin embargo todos los componentes están muy bien realizados todos son nipples de madera sin embargo cada uno tiene su forma diferente y no hay forma de que te confundas salvo el hecho de que el recurso de la leche es blanco y hay un jugador cuyas piezas son blancas entonces no más tienen que tener ese cuidadito por ahí pero desde luego clans of caledonia junto con power grid y prueba por ter son mis juegos económicos favoritos hasta el momento así que si no sabes de clans of caledonia te recomiendo que le eches un ojo si te gusta todos estos juegos económicos ya que definitivamente si eres fan de los juegos económicos es un juego que no te quieres perder por favor coméntame qué juegos crees tú de tu colección o que has jugado que necesitan tener muchísimo más amor y más atención en la comunidad para que los podamos descubrir juntos de igual manera no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que siempre estén pendientes de dónde estamos qué estamos haciendo qué jugamos y nos vemos en la próxima